muchas gracias a todos los que siguen este canal noticias actualizadas recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones amigos te invitamos a que nos apoyes con un like a propósito de las controversias generadas en los últimos días entre la directora del programa súper a te gloria reyes y el partido de la liberación dominicana pld la funcionaria recomendó a esta organización política atender sus problemas internos el pld está desarticulado en los territorios debería estar enfocado en recuperar su estructura territorial fortalecerse electoralmente conquistar liderazgo joven enfatizó al ser entrevistada por el comunicador greimer méndez en el programa casi personal de tele radio américa gracias amigos por seguir esta noticia recuerda suscribirte comparte este vídeo nos veremos en una próxima noticia muchas gracias